Alex, el ilusionista, él de 53 años, su novia, Jessica, de 24, tenían golpes, heridas, estuvieron durante 20 horas torturados en San Fernando, fueron aparentemente a una casa para ser parte de una fiesta sexual, donde había droga en el medio, y esto que estás viendo vos ahí, es la casa del mago en otro lugar, lejos de San Fernando, y de pronto la policía que aparece, porque la vieron con el portón semiabierto, dentro de la casa del mago había uno de los delincuentes, mientras los otros mataban a la pareja, este delincuente estaba buscando la plata, unos 150 mil dólares, pero con qué se encontraron, con que ese lugar también era un lugar donde cortaban la cocaína, es decir, el mago, este ilusionista, parece que hacía magia con droga, y se dedicaba al narcotráfico. Claro, porque están investigando esta venganza, posible venganza narco, detrás de la muerte del mago, teniendo en cuenta que podría estar vinculado con el narcotráfico, Sebastián Domeneche está investigando este caso. Sí, estamos trabajando en la fiscalía de San Fernando, porque además en las últimas horas detuvieron a una tercera persona vinculada a este crimen, es hermanastro de uno de los acusados también como autor material de este doble asesinato, recordemos que el primer preso por este caso, lo detuvieron prácticamente en el lugar donde estaban robando, es decir, en la casa del mago, Alex el ilusionista, así se hacía conocer este hombre que en realidad se llamaba Leonardo Fernández, de 53 años, en su casa en el Parque de los Patricios, ahí lo detuvieron al primer preso en esta causa. Entonces, en las últimas horas detuvieron al último prófugo, porque recordemos ya están todos detenidos, por lo menos los que participaron directamente de este doble crimen, recordemos ocurrido ya a fines de la semana pasada aquí, en esta zona de San Fernando, y ahora la hipótesis más firme es que en realidad Alex el ilusionista era mago, sí es cierto, pero se dedicaba al narcotráfico, por lo menos por los elementos que encontraron en su casa, de Parque de los Patricios, por una pequeña cantidad de droga, 150 gramos de cocaína, una balanza de precisión digital, elementos de corte, anotaciones, un cuaderno que evidenciaban la venta justamente de esta sustancia, y entonces una de las hipótesis indica, por un lado, bueno, no solo que el doble crimen podría estar vinculado al narcotráfico, sino que tiene que ver con una venganza, una deuda de dinero, pero la otra hipótesis, siempre manejando esta base del narcotráfico, indica de que ellos podrían haber sido engañados por quienes hoy están detenidos, porque ellos sabían que el mago tenía 200 mil dólares en su vivienda, en ese marco se da los golpes, la tortura, las puñaladas, los golpes en la cabeza, que son las causas de la muerte de las víctimas, y finalmente el robo en la casa de Parque de los Patricios, donde finalmente uno fue detenido y el resto en la zona de Quilmes. Bueno, en un rato vamos a volver con vos Sebastián, porque el señor hablaba con un mago que había sido socio de este mago, y decía que hacía ya mucho tiempo que no estaba en el, ellos lo llaman el mundo mágico, no estaba conocido como Alex ilusionista, así como que no estaba trabajando de mago. En el circuito. Claro, que no estaba en el circuito.